Música Claves para desenmascarar a tu falsa llama gemela para distinguir un catalizador de una llama gemela tu llama gemela es incapaz de hacerte daño y no le gusta verte sufrir es decir, si esa persona a la vez disfrutar de verte sufrir y tiene comportamientos narcisistas probablemente no sea tu llama gemela tu llama gemela cuando te hace daño lo hace sin querer es decir, se arrepiente en caso de haberte hecho daño en cuanto te ve sufrir no logra sentirse mejor porque es parte de ti entonces puede sentir tu sufrimiento y si siente tu sufrimiento algo va a hacer para que no te sigas sintiendo mal es decir, si hizo algo que te hirió va a tratar de disculparse de alguna forma y no va a ser indiferente ante tu dolor si es indiferente ante tu dolor realmente es muy posible que sea un catalizador y no sea tu verdadera llama gemela aunque duela, hay que sacarse la venda de los ojos tu llama gemela siempre te va a defender ante cualquier ataque de otras personas no importa quien sea pero te va a defender si alguien está atacándote de alguna manera te lo va a demostrar entonces esas son bases fundamentales para conocer quién es tu verdadera llama gemela y que empieces a separar la paja del trigo y puedas darte cuenta de la verdad como lo dije en la lectura esta es una semana en cual puede asomar la verdad para que puedas seguir adelante y que puedas encontrar a tu verdadera llama gemela a tu alma gemela superior por destino que va a ser la persona que realmente te va a demostrar con creces lo que es el verdadero amor esto era lo que les quería comunicar hoy nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!